Hey que onda carnales, les habla de nuevo su tío pelado. En este video les estare mostrando como iniciar el sistema Wifi Slacks en nuestro equipo, sin necesidad de utilizar una memoria USB o nuestro lector de discos. Esto es muy facil de realizar, pero les pediré de favor que vean todo el video antes de realizar cada paso. Bien, sin mas que decir comencemos con el video. Lo que vamos a necesitar, son dos simples cosas. Lo primero es el programa llamado EasyBCD, el cual lo utilizaremos para crear la entrada de arranque con el sistema Wifi Slacks. Este programa estará en mi página, donde podrán ver paso a paso como instalarlo. El link se los dejare en la descripción. Lo segundo que necesitamos, es obviamente nuestra imagen ISO del sistema Wifi Slacks. En mi caso estaré utilizando la versión 4.12. Ustedes pueden utilizar cualquier versión que tengan. Si no tienes ninguna imagen ISO del sistema, en la descripción les estaré dejando un post de mi página, donde les he compartido algunas versiones. El link se los dejare en la descripción. En este video también haremos uso del programa WinRAR, que es el programa que utilizamos la mayoría de los usuarios para descomprimir archivos.rar. En caso de que no lo tengas, dejaré el link en la descripción. Bien, ya que tengamos todo lo necesario, lo primero que haremos será cambiar el nombre de nuestra imagen ISO. En mi caso solo dejaré el nombre de Wifi Slacks. Ahora si pongan mucha atención de aquí en adelante. Vamos a seleccionar nuestra imagen ISO del sistema Wifi Slacks. Y le daremos clic derecho, y después daremos clic en abrir con WinRAR. Al dar clic a esta opción, se nos abrirá el programa WinRAR. El cual nos mostrará el contenido que tiene la imagen ISO del sistema. Vamos a dejar esta ventana del programa WinRAR, por algún lugar de nuestro escritorio. Y ahora vamos a pasar a abrir nuestro disco local. Que sería la partición donde tenemos instalado nuestro sistema operativo. En mi caso sería el disco local C. Ya saben la letra y el nombre puede variar en otros equipos. Bien, vamos a abrir el disco local. Y adentro tendremos las carpetas de nuestro sistema. Vamos a regresar a la ventana del WinRAR. Y de estas dos carpetas que nos muestra el programa, seleccionaremos la que tiene como nombre Wifi Slacks. Ya seleccionada, con mucho cuidado la arrastraremos directo a la raíz de nuestro disco local. Tengan mucho cuidado de no pasarla a alguna otra carpeta. Ahora solo esperamos a que termine de pasarse. Listo, ya terminado el proceso ya podemos cerrar el programa WinRAR. Ahora vamos a la carpeta donde tenemos nuestra imagen ISO del sistema Wifi Slacks. La vamos a seleccionar. Y la moveremos directo a la raíz de nuestro disco local. Ustedes pueden elegir entre copiarla, o moverla. Yo opté por moverla completamente. Bien, al hacer este paso, nos aparecerá una ventana la cual nos pide permisos de administrador. Le daremos clic en la opción Continuar. Con esto ya tendremos los archivos acomodados en nuestro disco local. Vamos a cerrar esta ventana. Y vamos a pasar a abrir el programa EasyBCD. Al abrir el programa, lo primero que veremos será esto. Aquí nos muestra cuantas entradas de arranque tenemos en nuestro equipo. En mi caso pueden ver que me muestra dos entradas. La primera entrada tiene como nombre, Windows 10. Y la segunda Windows 7. Me aparecen estas dos entradas, ya que mi equipo tiene dos sistemas instalados. Mejor conocido como arranque dual. Si ustedes tienen solo un sistema en su equipo, se los debe mostrar en esta parte el programa. Ahora bien, lo que haremos en este programa será crear una nueva entrada del sistema Wifi Slacks. Para así poder iniciarlo desde el arranque. Para realizar esto vamos a dar clic donde dice Añadir entrada. Después nos dirigimos en esta parte donde dice Medios portátil barra externos. Ahora damos clic en la pestaña ISO. Aquí vamos a realizar la configuración. Donde dice Nombre, agregaremos un nombre para identificar nuestra nueva entrada. Yo le pondré Wifi Slacks OS. Bien, ahora aquí donde dice Ruta. Vamos a dar clic en este pequeño botón. Al dar clic se nos abrirá una ventana, en esta ventana buscaremos nuestra imagen ISO del sistema Wifi Slacks. O sea la imagen ISO que pasamos anteriormente a nuestro disco local. Ya localizada nuestra imagen ISO la vamos a seleccionar. Y después daremos clic en la opción Abrir. Con esto ya tendremos configurada la opción Ruta. En esta parte donde dice Modo, no moveremos nada, lo dejamos tal y como esta. Por último vamos a dar clic en esta opción llamada Añadir entrada. Al darle clic el programa comenzará a crear la nueva entrada de arranque. Esto puede tardar un poco. Aquí solo esperamos a que termine el proceso. Al terminar el proceso, el programa nos indicará que nuestra entrada ya está añadida al menú de arranque. Si damos clic en Ver configuración, podremos ver que tenemos nuestra nueva entrada agregada. En mi caso la entrada fue asignada en la tercera posición. Y podemos ver que tiene el nombre de Wifi SlacksOS. Vamos a verificar que los pasos los hemos realizado correctamente. Para esto vamos a pasar a apagar nuestro equipo. Ahora lo volvemos a encender. Y cuando esté cargando llegar a un punto donde nos pedirá seleccionar con que sistema queremos iniciar nuestro equipo. Como se los mencioné anteriormente, mi equipo tiene dos sistemas instalados. Windows 10 y Windows 7. Que serían las entradas de arranque 1 y 2. Pero ahora podemos ver que me muestra una tercera entrada. Que es la del sistema Wifi Slacks. Voy a darle clic a esta entrada. Que fue la que creamos. Para así iniciar el equipo con el sistema Wifi Slacks. Aquí vemos que el sistema ya está cargando. Ahora el Wifi Slacks me pide seleccionar un tipo de arranque. Esto ya se los he explicado en otros videos. Yo realizaré un arranque normal. Que sería presionar ENTER. Y después ENTER nuevamente. Ahora solo esperamos a que termine de cargar el sistema. Aquí ya termino de iniciar el sistema Wifi Slacks. Sin ningún problema. Y está listo para utilizarse. Ahora supongamos que ustedes quieren salir de Wifi Slacks. Y regresar a su sistema Windows. Lo único que tienen que hacer es reiniciar o apagar su equipo. Para hacer esto es muy fácil. Dentro de Wifi Slacks vamos a dar clic en el menú de herramientas. Ahora nos dirigimos a donde dice salir. Y aquí podremos ver que nos muestra dos opciones. La opción de reiniciar o apagar el equipo. Aquí ustedes seleccionan la que prefieran. En mi caso yo pasaré a apagar el equipo. Daré clic en apagar. Y esperamos. Ahora solo volveré a encenderlo. Cuando lleguemos en el menú de entradas. Debemos seleccionar la entrada de nuestro sistema. Y así ya estaremos utilizando nuevamente el sistema Windows. Como vieron no es nada complicado. Ya verificamos que si funcionó correctamente. La entrada de Wifi Slacks que creamos. Vamos a regresar al programa EasyBCD. Ya que les debo explicar algunas cosas. En el programa si damos clic en editar menú de arranque. Podremos modificar nuestras entradas. Como cambiarlas de posición. Por ejemplo. Pasaré a seleccionar la entrada de Windows 7. Que estaría en la segunda posición. Una vez seleccionada la entrada. Si presionamos alguna de estas dos opciones. Podremos moverla. Ya sea arriba. O abajo. Ahora si se preguntan donde veremos reflejada esta modificación. Pues será en el menú de entradas de arranque. O sea en el menú que nos aparece cada vez que encendamos el equipo. No es necesario modificar nada de esto. Pero igual se los explico. Algo que si es muy importante de explicar. Es esta parte donde dice por defecto. Al marcar esta opción en alguna de nuestras entradas. Le estamos indicando al programa que esa entrada iniciará automáticamente. Esto solo pasará si nosotros no llegamos a seleccionar una entrada manualmente. Les mostraré un ejemplo. Aquí pasaré a encender mi equipo. Cuando lleguemos en el menú de entradas de arranque. Podemos ver que me aparece lo siguiente. Windows 10 se ejecutará automáticamente. En. Y vemos unos números en cuenta regresiva. Si en este punto no toco nada del teclado. Windows 10 se deberá iniciar solo automáticamente. Y efectivamente aquí ya inicio el sistema. Esto pasa porque en el programa yo tengo marcada la entrada de Windows 10 por defecto. Si nosotros queremos, podremos cambiar esto. Solo deben marcar la entrada que ustedes prefieran. Así cada vez que encendamos el equipo y no toquemos nada, el equipo iniciará automáticamente con el sistema seleccionado por defecto. Seguimos. Seguimos. Ahora aquí donde dice opciones de menú. Tendremos una opción llamada, esperar durante. En esta parte podremos modificar el tiempo de espera. Que nos aparece en el menú de entradas de arranque. Posea los números en cuenta regresiva que les mostré anteriormente. Este tiempo lo podremos modificar desde esta parte. Ustedes pueden asignarle más tiempo, o menos tiempo. Yo lo dejaré así en 30 segundos. Si llegamos a realizar alguna configuración, debemos presionar esta opción llamada, guardar configuración. Así tendremos los cambios realizados. Ya les expliqué lo más básico sobre este programa. Ahora les mostraré a como eliminar la entrada del sistema Wifi Slacks que hemos creado. Para hacer esto nos vamos a dirigir en donde dice, modificar menú de entradas. Y aquí seleccionaremos la entrada del sistema Wifi Slacks. Que fue la que agregamos anteriormente. Bien ya seleccionada, daremos clic en la opción, eliminar. Al dar clic nos aparecerá una pequeña ventana. La cual nos pregunta que si estamos seguros de borrar la entrada. Le daremos clic en la opción, si. Ahora solo daremos clic aquí donde dice, guardar configuración. Y listo, ya hemos eliminado la entrada del sistema Wifi Slacks. Y si damos clic en ver configuración, veremos que la entrada del Wifi Slacks ya no aparece. En mi caso la entrada estaba asignada en la tercera entrada. Pero como ya está eliminada, ahora solo me aparecen dos entradas. Que son los sistemas instalados en mi equipo. Si bien recuerdan, nosotros tenemos unos archivos acomodados en nuestro disco local. Que sería la carpeta llamada, Wifi Slacks. Y la imagen ISO del sistema. Ustedes pueden dejar estos archivos en su disco local. Por si en algún momento quieren volver a crear la entrada de Wifi Slacks. Pero si están seguros de no volver a crearla en algún futuro, pues pueden eliminarlos. Solo los seleccionamos, y los eliminamos. Y listo. Para darles un ejemplo. De que el sistema Wifi Slacks ya está eliminado, voy a pasar a apagar y encender nuevamente mi equipo. Y como ven en el menú ya no muestra la entrada del sistema Wifi Slacks. Así confirmamos que la hemos eliminado correctamente. Antes de terminar el video debo comentarles algo muy importante. Y es sobre los usuarios que tienen equipos con Windows 8, o Windows 10 instalado desde fábrica. Los que utilizan equipos más recientes. Que tengan estos sistemas instalados, es posible que algunos no les logre funcionar el programa EasyBCD. Ya que estos equipos, especialmente las portátiles. Vienen bloqueadas para que no se utilice otro sistema. Yo en un video explique un poco sobre este tema. Sobre que opción debemos desactivar para poder iniciar con otro sistema. Pero tengan en cuenta que la configuración puede variar, dependiendo de la marca y modelo del equipo. En pocas palabras, la configuración puede no ser la misma. En la descripción les dejaré el link de esta página. Donde explican más sobre el problema que pueden tener con el programa. Otro punto muy importante, es el riesgo que podemos tener al utilizar mal el programa. Tal como nos lo explican los mismos desarrolladores, el mal uso de este programa puede tener problemas fatales. Ya que estamos modificando las entradas de arranque de nuestro equipo. Así que si por error eliminamos algo o realizamos mal alguna configuración, nuestro equipo no podrá volver a iniciarse con el sistema. Si nos llegara a pasar, aquí nos explican algunas soluciones. Pero no debemos tener miedo. Si realizamos todos los pasos correctamente no deberíamos tener ningún problema. Aún así, esto es muy importante que yo se los mencionara. El link de esta página se las dejaré en la descripción. Por si lo quieren leer antes de comenzar. Y bueno carnales, esto sería todo de mi parte. Espero ya este video les haya sido de ayuda. Y espero haberme explicado bien en cada paso. Antes de retirarme quiero dar gracias a toda la banda que me apoya en mis dos cuentas de Youtube. En verdad muchas gracias. Y a los que vieron este video completo, muchas gracias también. Bueno carnales ahora si me retiro. Les recuerdo que tengo dos cuentas de Youtube en las cuales podrán encontrar videos muy útiles. Ya saben denle click para ir a echar un vistazo. Hasta la próxima.